Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una nueva compra de Mercadona. Esta compra va a ser muy cortita, con lo cual normalmente no la había grabado, como siempre os digo. Pero el otro día justo me dijisteis, Isma, pues a mí también me gustan las compras pequeñitas, así que la iba a meter en un blog, pero como tengo novedades que además también he comprado, pues he decidido que la voy a grabar como vídeo aparte. Lo único, no encuentro el ticket. Ah, ¿estará en aquella bolsa? No me voy a relojar. Es que he vaciado, pues no ha bolsado. Digo, a ver si estaba ahí, pero no. Entonces, o aparecerá ahora, pero vamos, que han sido 58 euros o así. Imaginaros lo que hemos comprado, cuatro cosas, porque con 58 euros ahora no te dan nada. Perdóname si hablo un poquito bajito hoy, pero es que tengo a Paola aquí dormido y tampoco quiero hablar como hablo normalmente más alto de lo normal. Así que bueno, voy a empezar con los congelados. Los guardo y continuamos, que nada, he cogido otras cositas, bueno, cuatro. Entre ellas, una bolsa de hielo, que creo que su precio es 85 céntimos o así, y esa no me la voy a enseñar porque ya la he guardado. Pero luego he cogido la bolsita de cebolla, que esto lo gastamos aquí en mi casa siempre. El preparado, el relleno de fajitas, que está muy rico ese relleno de fajitas, por si no lo habéis probado. Trae pimiento de los tres colores, trae también el pollo y trae un sazonador con una bolsita de plástico para que se lo ponga, yo se lo pongo una vez que ya está casi terminado de hacer en la sartén, pongo un poquito de aceite cuando está caliente, lo he hecho. Cuando ya está casi terminado, le he hecho el sazonador, lo mueves bien. Y la verdad es que está bueno. Y luego también, la carne de que va. Este cuesta 3,25, ¿vale? Esto es lo único que he cogido de congelado junto con la bolsa de hielo, así que lo voy a guardar y continuamos. Sigo con carne, que he cogido esta bandeja de filetes de lomo 3,39, que ya está abierta porque hemos hecho un par de filetes, cinta de lomo normal. De embutido pechuga de pollo y el jamón cocido. Esta también la hay de pavo. Ya creo que, de hecho, la semana pasada creo que la cogí de pavo. Hoy ha cogido también esto. Y filete de pechuga de pollo, que está costado 4,75. La bandeja ya fileteada. Ah, mirad, aquí está el pique. No lo encontraba y ahora lo he visto ahí. 58,45. O sea, que imaginaros. Nada. Muy poco, muy poco. Os puedo incluso ir diciendo los precios porque es nada. La pechuga de pollo cuesta 2,55 y el jamón cocido 2,41. Lo demás he dicho los precios, ¿no? Bueno, del congelado no he dicho... 3,25, he dicho eso. Y el relleno de fajitas 1,95. ¿Vale? Pues venga, seguimos. La bolsa de dátiles que en la compra anterior os dije que no pude comprar. Pues hoy sí que estaba. Así que los he cogido porque aunque tengo algunos todavía, pero no quiero que me falten. Esta ha costado 2,14. Yogur griego ligero. Que estos también lo tenéis en grande. Lo que pasa también es como que me es más cómodo así. 1,55. Cuestan los 6. Luego, un leche de jamón serrano. Jamón serrano finito es 2,45. 2,20 costaban los huevos hasta ahora. Pero ahora con la subida, no sé si siguen costando lo mismo. 2,24. ¿Vale? O sea, 4 centimos más. Sigo. Bueno, en esta bolsa prácticamente lo único que viene es el pan. Que es un pan de molde. Este cuesta 1,20. Luego, ah, bueno, mirad. Falta uno porque lo tengo en el frigorífico. Porque Pablo se lo ha intentado comer para la de postre, pero no lo ha querido. Así que lo tengo ahí guardado que se lo comerá en la menina. Estos cuestan 1,00. Los 4 yogures de Danone. Mirad, hemos cogido los apósitos estos, las tiritas infantiles. Que mirad, yo tengo aquí una colocada para Pablo. Por hacer la tontería de que él ve unos dibujitos que los niños se ponen tiritas y tal. Y por eso lo hemos cogido. Al final he terminado yo con la tirita colocada. Esta cuesta 1,30. He cogido maíz. Que este maíz cuesta 0,84. Los que veis los flops ya sabéis para lo que los utilizamos tanto maíz. Y si no, te animo a que los veáis. Y 3,48 cuesta el queso este de bola pequeño. Bueno, él va a vivir de toda la vida. 3,48. De hecho, es caro, ¿eh? Los bolitos estos, los 11 panecillos. He cogido 3 bolsas. Que también ha subido un poco. 1,12. Pues así. Y ya vamos con la última bolsa, ¿eh? O sea que aquí está todo. Mirad, he cogido estas aceitunas. Yo no las he probado. Pero Dani, cuando hemos llegado, las ha abierto para probarlas. Y dice que están buenas. Estas picadedos, sin hueso, aliñadas estilo picadedos. Yo creo que estas, mirad. Estos botes están muy bien porque están marcados. Y luego los podéis reutilizar. Pero yo creo que, no sé si estas mismas las había antes en un bote más grande. No lo tengo claro. Estas han costado, a ver si lo veo, 3,25. Y no sé si las habéis probado. Yo ahora no las voy a probar porque no me apetece. Pero... Uf, huelen muy bien. A hablar, huelen muy bien. Pues no sé si las consumís. Yo es que normalmente cuando compro, que no compro yo muchas aceitunas, compro las de estilo casero. Pero bueno, hoy hemos cogido esto. Seguimos con velas Chai, que cuestan 1,75€. Me acuerdo cuando estas velas costaban 1,50€. Y ahora 25 centímetros más. Ha ido subiendo como todo, evidentemente. Pero sabéis lo que estuve pensando el otro día? Porque creo que ya os lo comenté. Lo que me gustaría, lo que pasa es que al final, por falta de tiempo, nunca lo hago. Pero me gustaría, ya sabéis que llevo muchísimos años subiendo compras de Mercadona. Pues me gustaría recuperar una compra del principio, de los principios, de los principios. Que esto estamos hablando 2018-2019. O sea, fijaros si ha llovido. Y comprar lo mismo. O por ejemplo, hacer una selección de 8 o 10 productos de la compra que compré hace X años. Y comprarlo ahora y ver la variación. Siendo los mismos productos, evidentemente, la variación en los precios. Creo que puede ser un vídeo interesante. Lo que pasa es que al final es eso. Entonces, siempre por falta de tiempo, no me pongo como a revisar un vídeo de hace años. Y decir, venga, pues de este voy a coger 10 productos y vemos a ver qué tal. Pero me lo voy a proponer. No sé si os puede gustar que lo haga. Y lo vemos. Luego he comprado... Ah, es que he comprado 3 novedades que están en la mía, además en la mía bolsa. Quesitos de estos de tipo quesitos de porción. Mirad, aquí ya viene una novedad. Han sacado este chocolate, que esto tiene que estar buenísimo. Os voy a decir lo que cuesta el que son porciones, que no os lo he dicho. Porción regular 2,04. Mirad, chocolate negro 72%, que yo ya sé que me va a gustar. Pero es que trae sal rosa del Himalaya. O sea, tiene que estar muy bueno. Lo he comprado para probarlo. Pero a mí me gusta el chocolate negro 85%, con lo cual este me va a gustar. Y como traiga los trocitos de la sal, de muerte. Os digo el precio. Si lo habéis probado, 1,85. Si lo habéis probado ya o ha llegado vuestro Mercadona, como siempre os espero en los comentarios. Y por favor, que no te cuesta ningún trabajo. Dame tu like. Ve ya, porque luego se te olvida. Dame tu like en el vídeo. Huevos. Uy, huevos. Los huevos ya los he puesto ahí. Tomate. Que he cogido tomate de rama. Casi un kilo. 1,89. Estaba el kilo a 2,05. He cogido alguno. Y luego dos novedades que llegan por aquí. Uno de ellos es este. Cóctel de frutos secos. Con chocolate negro, mirad. Vienen almendras anacardos y avellanas. Tiene que estar muy bueno las cosas como son. Además que estos productos, esto sí ya lo ha tenido Mercadona parecido algunas veces. Lo que pasa es que es como que no dura. Lo ponen y lo quitan. No sé si os acordé de las bolitas de estas que había de arándanos que estaban buenísimas. Pues eso. Pues ahora esto. ¿Lo has probado ya o qué? Ve contándome. Te digo lo que me ha costado, ¿vale? Me ha costado... 2,20. Y por último, esta salsa que me la he traído para probarla porque tiene una pinta increíble. Mirad. Es una salsa bacon. ¿Vale? Por aquí. Salsa de tocino. Pero es una salsa bacon que tiene que estar, yo creo, muy buena. Probaremos a ver qué tal. ¿Vale? Lleva alcaparras, vinagre, pepinillos... En fin, que... Yo creo que puede estar buena. Si la me he probado, comentadme. Un euro ochenta. Un euro ochenta. Y estoy viendo por aquí que aquí faltan... Ah, vale. Falta también de esta compra una bolsa de pistachos. ¿Vale? Es lo único que falta. Que no he visto aquí que cuesta 3.35. Y con eso, aquí ya estarían los 58.45. ¿Qué os parece? Así que nada. Que hasta aquí ha sido la mini compra. Con las novedades que he visto y que he comprado para ir probando. Que seguramente lo veáis en los próximos vlogs o vídeos cortos. Las cositas que vaya probando. Que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Que te espero en los comentarios. Y también espero tu like. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí como siempre. Por aguantar mi charla. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un besito enorme. Adiós.